Hola, yo soy Jonathan La Flaca Ramírez y soy boxeador profesional. Ahorita nos encontramos aquí en Guadalajara, vamos a tener una pelea contra Jorge Canmata, un boxeador bastante experimentado. Va a ser una pelea bastante dura y bastante buena. Es una prueba difícil para él también. En la división superpluma es mi peso natural, y en la división en la que siempre he peleado, es una pelea de caballeros, vaya. Pues ahorita vamos poco a poquito haciendo peleas y todo, pero tenemos planes a futuro de, primero Dios, si se nos presenta una oportunidad de un campeonato mundial, tomarlo y no desaprovecharlo. Esta pelea, como todas las peleas que he hecho, se la dedico a mi papá. Ya no se encuentra con nosotros, pero pues todas son para él.